El mercado de las cripto está muy animado y repleto de oportunidades para ganar criptomonedas totalmente gratis con una gran variedad de airdrops y promociones muy muy buenas. En este vídeo te vamos a mostrar paso a paso cómo aprovecharlas, ya que tenemos información muy buena para que la aproveches y te lleves un montón de recompensas. No me enrollo mucho más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos con Bybit, ya que tenemos una promoción exclusiva para la comunidad de Satoshi Factory. Nos han creado esta landing page oficial dentro de su propio exchange, en la cual tienes todas las condiciones para participar y te vas a poder llevar hasta 90 dólares totalmente gratis. Esta promoción finalizará el 29 de febrero de 2024, estamos al día 18, a la fecha de grabación de este vídeo, por lo tanto todavía te quedan días para poder participar y poder aprovechar. Básicamente debes ingresar en este botón, tendrás esta página web abajo en la descripción del vídeo. Una vez entres a la web debes clicar en este botón, te llevará a esta nueva ventana, desde la cual vas a poder crear tu cuenta. Para ello puedes pulsar aquí directamente en participar, ya puedes introducir tu correo electrónico y una contraseña, o por otro lado puedes registrarte con tu número de teléfono. Tienes disponibilidad para la gran mayoría de países prácticamente de todo el mundo. Hay muchísimos de Latinoamérica en los cuales vas a poder registrarte y aprovechar esta promoción. Te llegará un mail de verificación, el cual debes aceptar y listo. Revisa siempre que tengas este código de referencia, el cual te dejaré también abajo en la descripción del vídeo, para de esta forma poder aprovechar esta promoción. Bien, una vez tengas tu cuenta creada, debes volver a esta landing para inscribirte en este botón. Debes pulsar sobre Febrero Fest y de esta forma ya verás que te está apareciendo que está registrado y en este momento recibirás ya 20 dólares de cupón de bienvenida por registrarte con nuestro enlace. Estos 20 dólares no son retirables como tal, son un cupón de bienvenida para cubrir las comisiones. No te preocupes porque hay más dinero totalmente retirable que vas a poder llevarte si sigues haciendo las siguientes tareas. Nos dice que debes asegurarte de estar registrado antes de hacer tu primer depósito. Muy importante pulsar sobre este botón una vez tengas tu cuenta creada para que de esta forma el sistema detecte que está registrado en el evento, te ha registrado con nuestro enlace y te asignen la recompensa. Nos dice que recibirás 30 dólares completamente retirables si completas la campaña y otros 15 dólares retirables por registrarte con nuestro enlace. Entonces debes crear una cuenta, verificadla, a continuación registrarte en este botón, muy importante como hemos dicho, y a continuación ya podrás realizar tu primer depósito. No nos indican la cantidad pero el equipo de Bybit me ha dicho que deben ser mínimo 100 dólares. Yo te recomiendo que lo hagas con un mínimo de 105, 110 dólares por si acaso el tema de las comisiones desde la billetera donde lo estés mandando u otro exchange por si acaso te están comiendo un poquito de comisión para que de esta forma cumplas con el requisito y tengas 102, 105 dólares y de esta forma te asegures llevarte las recompensas. Una vez tengas el depósito realizado recibirás estos 30 dólares y si completas toda la campaña recibirás otros 15 dólares extra. Para seguir completando la campaña debes hacer trading para obtener más recompensas. En la campaña podrás obtener tickets para ganar aún más premios. Opera por, es decir, llega a un volumen de 500 dólares en derivados y consigue 10 USDT en bonos. Estos bonos los vas a poder utilizar también para hacer derivados y realmente mola bastante porque puedes abrir operaciones hasta por 100. Por lo tanto, si estamos abriendo una operación de 10 dólares por 100, estamos abriendo una operación de 1000 dólares la cual los beneficios que tengas con esta operación realmente los vas a poder retirar y vas a poder hacer mucho dinero si tienes buen ojo con el trading y haces buenas operaciones. Realmente son muy interesantes este tipo de bonos. En el punto número 2 nos dice que si llegas a 50.000 dólares de volumen vas a conseguir otros 15 USDT totalmente retirables. Por lo tanto, tenemos 30 dólares retirables más 15 dólares retirables son 45 dólares más estos 15 vas a tener un total de 60 dólares completamente retirables sin contar los bonos con los cuales realmente también puedes hacer bastante dinero. Por último, tenemos el punto 3 el cual nos dice que podemos reclamar un trade gratis por valor de 500 dólares en Bitcoin. Esto también es muy interesante porque si te sale bien este trade puedes también ganar mucho dinero. Nos queda también un viaje. Tenemos aquí el premio del viaje. Saldrá de forma aleatoria entre todos los participantes de Febrero Fest y que gira en la ruleta. Para obtener un ticket deberán estar registrados y hacer el volumen de al menos 30.000 dólares. Muy importante. Hay que tener en cuenta que todos estos premios se van a distribuir cuando finalicen las campañas en un plazo de 15 a 20 días. Esto es muy importante ya que normalmente siempre hay gente que me pregunta cuándo reparten los premios y demás. Generalmente siempre suelen tardar un poco ya que de esta forma el equipo internamente va a verificar usuario por usuario que todos hayan cumplido cada uno de los requisitos para de esta forma repartir los premios que hayas ganado. Ya que a lo mejor en tu caso no has cubierto todos los requisitos y únicamente por ejemplo te tocan dos premios, no te toca el tercero o no estás ni siquiera participando en el viaje. Entonces internamente tienen que verificarlo todo para poder repartir estos premios de forma correcta. Aquí tenemos un resumen de los premios que vas a poder recibir. Nos dice que el primero de ellos es 20 dólares en cupones. El segundo de ellos son 30 dólares retirables. El tercero son otros 15 dólares retirables. Tenemos el cuarto que son 15 dólares retirables si haces un mínimo de 50.000 dólares en derivados. El quinto serían 10 USDT en bonos por llegar a un volumen de 500 dólares antes de 14 días. Y por último tenemos el trade gratis de 500 USD. Realmente son premios muy muy buenos. Si tienes dudas al respecto te animo a que vengas a nuestro canal de YouTube. Aquí si pones en el buscador Bybit te va a aparecer este vídeo en el cual tienes todo explicado paso a paso desde cómo crear una cuenta, cómo verificarla, cómo depositar, cómo protegerla con la seguridad y demás. Lo tienes todo abajo en las marcas de tiempo. Te lo dejé todo aquí súper organizadito para que de esta forma no tengas ningún problema. Por ejemplo, introducción a Bybit. Cómo crear una cuenta en Bybit. Configuración de seguridad. Verificación telefónica. Configuración de Google Authenticator. Depositar fondos en Bybit. Cómo operar en Bybit, etc. Tienes todo aquí de forma súper detallada. En cualquier caso, si tienes dudas te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vas a encontrar muchas más oportunidades súper interesantes. Tienes el canal por un lado y por otro lado tienes el grupo en el cual vamos hablando y resolviendo todas las dudas al respecto sobre las plataformas que seguimos en Satoshi Factory. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. El siguiente airdrop que te traemos se trata del de Startnet, el cual ya ha sido repartido. En nuestro caso no nos ha tocado, lamentablemente. Tampoco estábamos participando desde hacía mucho tiempo, empezamos más o menos en diciembre y aunque realmente los criterios de elegibilidad los hemos cubierto, no los hemos cubierto a tiempo. Es decir, la captura, el snapshot se hizo el día 14 de noviembre, pero nosotros empezamos a participar en este airdrop en diciembre, a principios de diciembre aproximadamente. En cualquier caso, no te preocupes porque tenemos una rifa, si tú tampoco has ganado este airdrop, tenemos una rifa en la cual podemos ganar los tokens de Startnet, que por cierto todavía no han salido al mercado, únicamente están en un exchange más bien secundario. Pero este token tiene una pinta muy buena, ya que es de una blockchain capa 2 y estamos viendo que la narrativa de la Slayer 2 realmente está siendo muy fuerte y está entrando muchísimo capital a este tipo de redes. Realmente hay un montón de proyectos que están dentro de esta blockchain, los cuales van a repartir airdrop, lo vamos a ver en mayor profundidad en próximos vídeos, ya que realmente hay muchas oportunidades y no me da la vida para poder grabarlo todo. Pero tenemos esta rifa en la cual podemos participar, es bastante sencillo, lo vamos a ver a continuación, pero si tú ya llevabas tiempo utilizando la blockchain de Startnet, te animo a que revises tu billetera o tus billeteras, ya que a lo mejor tienes aquí el airdrop y te has llevado las criptomonedas de Start. Estas monedas ya estaban cotizando en el mercado secundario, como te digo, sobre 2 dólares aproximadamente y es muy posible que tengan una alza muy muy potente. Pero si no has calificado igual que yo, no te preocupes porque tenemos otras oportunidades. Te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo este link en el cual vas a poder conectar tu billetera y participar de forma prácticamente gratis. Vamos a darle a conectar billetera. En mi caso estoy utilizando la billetera de Braavos, pero tengo la de Braavos y también tenemos por aquí la de Argent, es decir, podría estar participando en esta rifa con dos billeteras. Vamos a darle a Tria Game, ya estamos conectados. Nos pide que actualicemos a la última versión, vamos a darle a Tria Game y vamos a ir a la billetera para actualizarla. Aquí tenemos el botoncito para actualizarla, ya que si no, no vamos a poder participar. Esto va a tener un costo de transacción o más bien de fee, ¿vale? De comisión de 0,21 céntimos de dólar, esta cantidad de Ethereum. Vamos a darle a Sync y esperaremos un momento a que se actualice. Bien, ya la tenemos actualizada. Ahora sí podemos volver a probar. Ya estamos conectados. Vamos a confirmar nuestra dirección. Volvemos a clicar, ya que tenemos que ir haciendo todas estas opciones que nos va diciendo en este recuadro. Tenemos aquí el perfil de Twitter para repostear o darle like. Que en este caso ya podemos cerrar y ahora sí podemos darle a Spin Now. De esta forma, igual que una tragaperras, clásica tragaperras de toda la vida, pues vamos a probar nuestra suerte. Ya se han repartido bastante tokens StarNet y vamos a ver si tenemos un pelín de suerte. La verdad es que ole ahí muy bien. Nos han tocado 20 tokens Star de puta madre. La verdad es que es súper, súper guay. No esperaba que me tocara nada, pero sinceramente, súper guay. Ya tenemos algo de tokens aquí. Y igualmente nos dice que si tuviéramos una posición mejor con nuestra billetera, podríamos tener más posiciones o podríamos ganar más recompensas. Vamos a darle a saltar y reclamar. Queremos hacer el reclamo. Nos dice que el reclamo realmente será el 20 de febrero, ya que este día serán los que hayáis ganado el airdrop. Lo podréis reclamar realmente a vuestra billetera a partir del día 20. Sé que hay cuatro meses por delante para poder reclamarlo. En cualquier caso, todavía quedan un par de días para poder reclamarlo, pero ya tenemos aquí nuestros 20 tokens. La verdad que es súper guay. No esperaba ganarlos. Así que genial. Otro recurso muy interesante que deberías conocer es Trusta Labs, desde el cual vas a poder comprobar la elegibilidad que tienen tus billeteras en distintas blockchains, etc. Por ejemplo, ahora mismo tengo seleccionado la de StarNet. He pegado aquí mi dirección de billetera. Aquí puedes ver el porcentaje de media score que tengo con esta wallet. Aquí nos indica, por ejemplo, el tiempo, la identidad, la diversidad, el engagement y también la monetización o más bien el dinero que hemos tenido sobre nuestra billetera. Aquí abajo tenemos más información, como por ejemplo los protocolos en los cuales hemos interactuado, etc. Puedes ir comprobando todo, no solamente con esta billetera, sino en Metamask o en otras redes que sean compatibles con Metamask u otras billeteras de Web3. La verdad es que es muy interesante. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo para que puedas comprobar la elegibilidad de tus wallets. Realmente esta página es fundamental para que puedas estar al día sobre los aidrops. La siguiente promoción que te traemos es gracias a gate.io. También estamos colaborando con este exchange y tenemos diferentes promociones para llevarnos muchísimo dinero totalmente gratis. En este caso, por crear una cuenta con nuestro enlace, el cual tendrás abajo en la descripción del vídeo, te vas a llevar una caja misteriosa y a continuación, a medida que vayas cumpliendo diferentes tareas, tienes distintos premios para llevarte. Esto solo por crear tu cuenta, ¿vale? Me refiero al registrarte y completar la verificación de KIC, ¿vale? Es muy importante tener nuestro KIC registrado para poder obtener estas recompensas. Paso número uno, registrarse y completar el KIC. Paso número dos, depositar también un mínimo de 100 dólares. Y por último, paso número tres, operar. A partir de este momento vas a empezar a llevarte todo tipo de premios totalmente gratis y totalmente retirables únicamente por crear la cuenta con nuestro enlace. Otra parte muy interesante que nos ofrece Gate es la opción de Startup para encontrarla una vez iniciar sesión. En este pequeño recuadro que tenemos aquí arriba tenemos la pestañita de Startup. Aquí tenemos nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado, en los cuales podemos participar en Airdrops para poder conseguir estas monedas antes de que tengan un precio asignado por el mercado. Para participar es muy sencillo. Tan solo, por ejemplo, vamos a participar en este que tenemos aquí. Vamos a participar en todos los que tengamos disponibles realmente para que lo puedas ver y puedas ver lo fácil que es. En este caso, por ejemplo, el proyecto se llama Triathlon y para participar debemos pulsar en esta opción y aquí debemos pulsar sobre cero dólares gratis para reclamar. A continuación debemos pulsar en he leído y acepto los términos y condiciones y le damos a solicitar ahora. Es un poco aleatorio y va en función del VIP que tengamos dentro de gate.io, ya que en función del VIP que tengamos tendremos más probabilidades de que nos toquen estos tokens o no. En mi caso soy VIP2, esto es mejor evidentemente que VIP0, aunque tampoco es que sea una posición muy privilegiada. En cualquier caso, aquí tienes todas las opciones de las tarifas de VIP. Si clicamos en esta pestañita nos va a mostrar cómo podemos participar para tener otros tipos de VIP, ¿vale? En función de las transacciones, por ejemplo, el volumen de transacciones que tengamos, nos van a ir asignando diferentes cantidades de VIP y tendremos aquí las diferentes recompensas o tarifas VIP que tendremos por operar dentro del exchange. Nos van a dar más beneficios para poder utilizarlo, para poder participar en este tipo de eventos y demás en función de lo que nosotros confiemos en el exchange y el volumen y demás que utilicemos dentro del exchange, ¿vale? Vamos a volver a Startup, lo tienes aquí directamente en esta pestañita, aunque también tienes la aplicación disponible para Android o para iOS, realmente es muy fácil utilizarla, aunque en mi caso personal, como ya sabrás, prefiero siempre utilizarlo desde el ordenador. Vamos a pulsar sobre Memetón, que es otro proyecto que todavía tampoco existe en el mercado y vamos a participar en esta campaña. Vamos a hacer exactamente lo mismo, aceptamos términos y condiciones y le damos a solicitar ahora. Yo suelo hacer esto con todos los proyectos, la verdad que me han tocado unos cuantos tokens ya y tenemos ya diferentes recompensas que hemos ganado prácticamente de forma gratis, únicamente por hacer lo que estás viendo actualmente en Pantac, aceptar términos y condiciones, solicitar y directamente ya estamos participando. Puedes también compartir tu enlace con tus familiares o amigos para que de esta forma, si se registran con tu link, pues también te lleves beneficios extra. Realmente es muy fácil participar y tienen muchas promociones y muchas herramientas muy interesantes para llevarnos todo tipo de criptomonedas gratis. Por ejemplo, la de bienvenida también es súper interesante porque te puede caer mucho, mucho dinero. Vamos a solicitar este último que nos queda y listo, ya estamos participando en todos estos airdrops de forma súper fácil y tal y como acabas de ver en pantalla. En cualquier caso, si tienes dudas, tenemos también un vídeo bastante reciente, lo hicimos hace un mes aproximadamente, te va a saltar por aquí arriba, en el cual te explicamos 100% cómo funciona esta opción de los airdrops garantizados en Gale.io. Es bastante fácil de entender y te dejamos el vídeo por aquí. Tienes también nuestra entrada de blog en nuestra página web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange, en la cual vas a encontrar toda la información acerca de cómo crear una cuenta, cómo verificarla, cómo depositar, operar, retirar, etc. Lo tienes todo explicado en esta entrada de blog y en este vídeo que tendrás en la camiseta. La siguiente promoción que te traemos viene gracias a nuestros amigos de Zumex en la cual para celebrar el nuevo año chino, el año del dragón, están regalando un bono de 35 dólares para operar en futuros. Hemos hecho también un vídeo al respecto, lo tienes por aquí, te lo vamos a dejar por aquí arriba y este es súper interesante porque no tienes que pasar ningún tipo de CAIC y te vas a llevar este bono, el cual vas a poder utilizar para operar en futuros. No es retirable como tal, pero sí lo son las ganancias que obtengas con él. La verdad es que es muy interesante porque si sacamos la calculadora, en este caso podemos apalancarnos hasta por 150, por lo tanto, si multiplicamos 35 dólares por 150, nos da una operación de 5.250 dólares. Si somos un poco hábiles con nuestras posiciones, realmente podemos hacer mucho dinero de forma totalmente gratis, ya que para participar tan solo debemos crear una cuenta, como ya he dicho, sin ningún tipo de CAIC, hacer un depósito de 100 dólares o más y nos darán este bono todos los jueves. En este caso lo van a repartir el día 22, ya que el de la semana pasada no lo repartieron precisamente porque estaban de festividad y no pudieron repartirlo. Por ello lo han puesto en su página web, en esta landing de la propia campaña, lo tenemos por aquí abajo. Nos dicen que estaba previsto para el 15 de febrero, pero se pospondrá hasta el día 22 de febrero. Por lo tanto, si todavía no has recibido el bono, no te preocupes porque lo vas a recibir dentro de muy pocos días. En esta grabación estamos al día 19, por lo tanto, nos quedan simplemente 1, 2 y 3 días para recibir este bono. En cualquier caso, para poder operar y utilizarlo, si no sabes muy bien cómo funciona el exchange de Zumex, te recomiendo que veas este vídeo, aunque cuando tengamos también nuestro bono, vamos a hacer un nuevo vídeo explicándote cómo funciona. Realmente es muy interesante porque puedes crear tu cuenta sin verificar ningún tipo de identidad, depositar los 100 dólares y en el momento que te llegue el bono, puedes retirar los 100 dólares y operar con los 35 que te han regalado. Esto lo puedes hacer con varias cuentas sin ningún tipo de problema, sea un poco avispado y no lo hagas con el mismo dispositivo, con la misma dirección de internet, etc. Utiliza diferentes redes para que no te detecten como un civil y de esta forma te penalicen o te quiten la cuenta. Pero lo puedes hacer de forma fácil con dos o tres dispositivos o con dos o tres redes distintas y vas a tener distintas oportunidades de capitalizarte con un muy buen dinero. Es súper fácil participar, te animo a que revises el vídeo que te comentamos porque está todo explicado al detalle, pero como te digo, es facilísimo. Bien, continuemos con la siguiente promoción, en este caso es gracias al exchange de OKEX, estamos también empezando a colaborar con ellos y en este caso tenemos hasta el día 29 de febrero para poder participar. Esta promoción es muy sencilla, todavía quedan 10 días y podemos llevarnos hasta 60.000 dólares en premios. Se nota bastante que el mercado alcista está arrancando motores porque tenemos muchas promociones muy interesantes para capitalizarnos de forma súper sencilla. En este caso son únicamente tres pasos muy sencillos que debemos seguir para llevarnos estas recompensas. Paso número uno, debemos participar en la campaña, para ello tan solo pulsaremos sobre participar ahora y nos abrirá esta nueva ventana para que creemos nuestra cuenta. La ello nos va a pedir nuestra dirección de correo electrónico y a continuación un código promocional. Si no tienes este código no vas a poder optar a estas recompensas, te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y también es el que estás viendo en pantalla. Simplemente introduces tu correo electrónico, le das a siguiente y listo. Con esto ya tendrás tu cuenta creada. A continuación debes verificarla y realizar tu primer depósito de 50 dólares o más. En este caso no nos piden 100, únicamente nos piden 50 USD. Puede ser el equivalente en 50 dólares en cualquier criptomoneda soportada por OKEX. La verdad que tiene un montón de opciones muy interesantes, incluso tiene Lightning Network, que es de los pocos exchanges de criptomonedas que disponen de la capa 2 de Bitcoin para hacer micropagos. La verdad que muy interesante. Vamos a hacer un vídeo review en mayor profundidad analizando sobre todo y especialmente esta capa 2 de Bitcoin, la cual es súper interesante y deberías de conocer. Bien, al realizar este depósito de 50 dólares o más, siempre recomendamos hacerlo con un poquito de más. No hagas justo los 50, ya que si te cobran algo de comisión y te llegan 49,80, por ejemplo, pues te vas a quedar fuera y no te vas a llevar esta caja misteriosa que te van a regalar. En esta caja misteriosa, evidentemente, no sabemos cuál será el premio, pero nos pueden tocar bastantes recompensas, NFTs o cualquier sorpresa. Por último, paso número 3, debemos hacer trading. No nos indican exactamente qué cantidad o qué volumen de trading debemos realizar, pero por hacer trading podemos llevarnos hasta 60.000 dólares de forma súper sencilla. Muy sencilla esta promoción, muy interesante, te animo a que la creas porque además en OKEX, vas a tener muchas opciones para ganar todo tipo de criptomonedas gratis, ya que si por ejemplo vamos a la página principal con nuestra sesión iniciada dentro de la pestaña de más, aquí tenemos centro de premios, si clicamos en esta opción vamos a tener diferentes recursos para llevarnos todo tipo de premios, ya que tenemos eventos y bonificaciones para nuevos usuarios para llevarnos este tipo de cajas. En mi caso me dicen no válido porque yo ya tenía la cuenta creada anteriormente, pero aquí te puedes llevar muchísimas recompensas de forma bastante sencilla. Tienen la pestaña de Academia, también tienen una opción de Learn and Earn y realmente hay opciones muy interesantes para ganar criptomonedas. Lo analizaremos en un vídeo dedicado a OKEX porque realmente merece mucho la pena. De momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información. En cualquier caso, si quieres más airdrops y más oportunidades, tenemos varios vídeos recientes en el canal, como por ejemplo el de Top Airdrops de febrero. Tenemos aquí una recopilación de todos los airdrops y todas las promociones actualizadas que estamos siguiendo desde Satoshi Factory. También subimos este de Solana que lo vamos a actualizar próximamente, en el cual te hablamos sobre diferentes protocolos para ganar las criptomonedas nativas, ya que todavía no las tienen como tal y sabemos que las van a listar. Bastante recomendable este vídeo de Airdrops de Solana, como te digo, en los próximos días lo vamos a actualizar ya que tenemos nueva información súper interesante. Por ese motivo estamos haciendo también vídeos tan largos porque no nos da la vida para poder realizar vídeos dedicados de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, si no quieres perderte ninguna de estas nuevas oportunidades, te animo a que te suscribas, te dejes un buen like, de verdad que no te cuesta absolutamente nada. Hemos visto que la mayoría de gente que ve los vídeos no está suscrita y de verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo y también nos motiva muchísimo para seguir creando y compartiendo este contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.